Como hubiera querido no haberme dado cuenta como eras en verdad Me ilusioné contigo, te di toda mi vida y hoy me toca llorar No he perdido el tiempo, pues me diste momentos que nunca he de olvidar Perfumaste la aurora y me perdí en tu aroma Y hoy todo es soledad Hasta cuando quieras, hasta cuando quieras volveré No precisamente a buscar que cambies, solo te amaré Cuantas veces quieras, estaré dispuesto Tú ya sabes bien, que difícilmente podré yo sacarte De mi alma y de mi piel Hasta cuando quieras Hasta cuando quieras volveré No precisamente a buscar que cambies, solo te amaré Cuantas veces quieras, estaré dispuesto Tú ya sabes bien, que difícilmente podré yo sacarte De mi alma y de mi piel